Un sentimiento unitario que ha venido tomando fuerza y no veo, no sé si Enrique estará de acuerdo conmigo, no veo en el futuro inmediato peligros para esa unidad de la oposición, porque la oposición creo que ha tomado conciencia primero de algo que es muy importante. Primero el camino electoral, que ese es el camino, la ruta electoral de la cual, bueno, hasta ahora la oposición por supuesto la ha venido manteniendo, profundizando luego de cosas que obviamente pasaron ya en el pasado reciente, pero pasado al fin. En segundo lugar, el tema de la unidad, bueno, por supuesto la sumatoria de apoyo de Leopoldo a Enrique representa pues también el hecho de que, bueno, el sentimiento unitario está presente y podía manifestarse aún en una etapa previa del desarrollo de las primarias. Y lo otro es que evidentemente todos son necesarios, ese es otro aspecto, o sea, después el 13 de febrero todos van a ser necesarios, todos los candidatos, todos los equipos, todas las maquinarias de los partidos, todos van a ser importantes para el triunfo electoral. Eso no quiere decir que la campaña no pueda tener un poquito de pimienta, no pueda tener un poquito de interés, que a la larga contribuye a mi modo de ver a movilizar a los electores. ¿Tú crees que va a movilizar a los electores? Porque la gente, asumiendo que los números de las encuestas sean ciertos y dan a Enrique Capriles de primero, Leopoldo López de tercero, si se hiciera la sumatoria asumiendo que se pudieran dosarse una cosa u otra, la gente dirá, bueno, ya gana Enrique, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Tú crees que realmente motiva a la participación o por el contrario le resta? No, yo creo que va a motivar la participación. Yo creo que independientemente de esto, la gente tiene conciencia de que el candidato a la oposición necesita salir fortalecido a las primarias. Es decir, yo creo que el ciudadano común que va a votar en estas primarias, bueno, debe tener claro eso. Es decir, si el candidato llega a ser electo con una votación muy baja, muy por debajo del histórico de las primarias, eso no lo ayuda. Y yo creo que ese es el mensaje porque al final deben dar los candidatos. ¿Algún porcentaje? ¿Presumes? Bueno, mira, hay un histórico de primarias, estamos hablando que rodea el 10%, ronda el 10%, estamos hablando de un padrón electoral aproximado de 18 millones, 17 millones y tanto. Sería un millón ochocientos. Si votan un millón ochocientos, votan dos millones de personas, yo creo que es un tremendo éxito, porque en las propias elecciones del PSUR los números fueron abultados y todo el mundo lo sabe, ¿no? No llegó a eso. Participación, Enrique. Mira, pero antes para referirme a unos aspectos que le tocó Laura, la unidad no está en riesgo, yo lo quiero decir con claridad. No significa esto que nosotros no podamos hacer campaña electoral, que nadie se llame a preocupación excesiva por el hecho de que nos digamos cosas que en la campaña electoral se tienen que decir. Nosotros creemos que hay que mantener unos códigos para que los temas que se toquen, que generen la polémica y la controversia, sean los que causen menos heridas posibles. Pero sin embargo, cada quien escogerá sus temas. Y bueno, y como cada quien escogerá sus temas, cada quien escogerá su tema y cada quien desarrolla su estrategia. De tal manera que yo creo que la población venezolana puede estar tranquila. O sea, tendremos candidato único el 12 de febrero. Tendremos también, tenemos ya un programa de gobierno único, el cual todos los precandidatos han jurado respetar las líneas gruesas. Y tendremos tarjeta única como lo ha propuesto Pablo Pérez y la mayoría de los partidos de la mesa así lo respaldan. De tal manera.